Últimas noticias Le damos a conocer los hechos que se han suscitado en Manaví, Ecuador y el mundo Últimas noticias Bienvenidos También muy buenas noches Aquí iniciamos Últimas noticias Donde se ha suscitado un accidente de tránsito entre dos motocicletas Trabajamos las 24 horas del día para llevarle la información desde el lugar de los hechos Un hecho de sangre se registró aquí en la provincia de Manaví Las fuentes están activadas, los compañeros de inteligencia Igualen Últimas noticias Nos comunica el 911 Últimas noticias Les mantenemos informados de lo que está aconteciendo en Manaví, Ecuador y el mundo Últimas noticias Un equipo de profesionales llevando la información desde el mismo lugar donde se genera Últimas noticias Más de 400 detenidos Inteligencia actúa de inmediato Y gracias por estar con nosotros, gracias por dejarnos entrar en cada uno de sus diferentes receptores en diferentes partes, en todo el mundo, en todo Pordovijo, en todo Manaví, todo el Ecuador Por supuesto, aquí arrancamos con las principales informaciones y mucha atención En la provincia de Manaví, mucha atención, se refuerzan las intervenciones en las diferentes cárceles del Cantón Pordovijo Luego de darse a conocer el nuevo estado de sección focalizado por 60 días más por parte del gobierno central, en este caso del señor presidente Daniel Noboa Tenemos toda la información con nuestro compañero y también director intercontinental de Últimas noticias, Marcelo Ruiz Adelante Marcelo Agentes de la Policía Nacional y elementos de las Fuerzas Armadas intervenieron al Centro de Rehabilitación Social Femenino Tomás Larrea en Portovijo, provincia de Manaví Esto con el fin de incautar objetos prohibidos a las internas que cumplen sentencia en dicho reclusorio Hasta el momento se ha encontrado algunos artefactos telefónicos, cinco celulares para ser exactos Los mismos que han sido encaletados en las paredes Y se presume que con ellos se hacen extorsiones a las personas de fuera Entonces nuestra misión es buscar siempre armas, municiones, explosivos Y los artículos que no están autorizados para tenerlos dentro de una cárcel Estas acciones se pusieron en marcha luego de que el presidente de la república, Daniel Noboa Zin Emitiera este jueves 3 de octubre del 2024 el decreto ejecutivo 410 Anunciando un nuevo estado de sección por 60 días En seis provincias del país, entre ellas Manaví y toque de queda en 19 cantones Todo esto de manera focalizada con la finalidad de reforzar la seguridad ciudadana en dichas zonas Aquí en Portovijo son cada semana más o menos las intervenciones Y sí, estamos encontrando artículos que no están permitidos Y que podrían ser utilizados para ocasionar daños o varios delitos que se pueden prevenir con nuestra intervención Además, las autoridades del orden continúan ejecutando controles antidelectivos en calles y carreteras de la provincia Producto de aquello, en la ciudad de Chone, fueron decomisados bloques de droga tipo ladrillo Los cuales eran transportados en un doble fondo en un vehículo tipo camión Comienzan a hacer un registro minucioso de este vehículo En donde se puede apreciar que tenía un doble fondo Es trasladado pues del vehículo a hacerle una revisión minuciosa En donde se observa que transportaba 167 bloques de sustancias sujetas a fiscalización En donde inmediatamente se coordina con fiscalía Se viene realizando el trámite legal correspondiente Para que en este caso pues el hoy aprendido y la sustancia pues sean puestas a órdenes de la autoridad competente Recordar que días previos a la nueva decisión presidencial Mediante un operativo ejecutado por la Policía Nacional en el Cantón Pedernales Al norte de la provincia fueron aprendidos tres ciudadanos Entre ellos dos menores de edad Además se decomisaron dos cartucheras, un revólver, un chaleco antibalas Los aprendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes Para que se defina su situación jurídica La decisión presidencial se toma para fortalecer el trabajo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional En función de defender la soberanía e integridad del Estado Seguridad ciudadana y el orden público Según detalla el comunicado de la presidencia La Policía Nacional en conjunto con los miembros de las Fuerzas Armadas Recapturaron, señoras y señores, a alias Chinga Este sujeto estaba prófugo de la justicia ecuatoriana desde el año 2022 Leonardo Flores con todo el reportaje totalmente completo Señoras y señores, veamos Se trata de un sujeto de 30 años Conocido como alias Chinga Quien estaba prófugo desde el año 2022 Pues se había escapado durante una revuelta en la penitenciaría del litoral Donde guardaba prisión por varios asesinatos Un prófugo de la penitenciaría Que evadió el centro en el 2022 en los amotinamientos Responde a los nombres de Francisco Castillo Ayoví Alias Chinga, que sería de la GDO Los Águilas Fue detenido en el sector de la Valerio Estacio Mientras estaba prófugo Alias Chinga habría cometido otras muertes violentas Por una de las cuales tenía una nueva boleta de captura Vigente en el año 2023 Sabemos que se evadió de la cárcel en los amotinamientos en el 2022 Y desde esa época se encontraba prácticamente en este sector Realizando estas actividades de microtráfico Y otras actividades ilícitas en las que se dedica este grupo terrorista Las Águilas ¿Tiene antecedentes penales por delitos de asesinato y una boleta actual? Sí, efectivamente tiene dos delitos, dos antecedentes Uno por asesinato, otro por tenencia de sustancias estupefacientes sujetas a fiscalización Y estamos verificando, ha sido ya sentenciado a 36 años Y tiene una boleta vigente por el delito de asesinato Además de los sicariatos y otros hechos violentos Alias Chinga estaba dedicado a la venta de droga Tal como lo muestran las evidencias encontradas en la casa donde fue capturado por la policía Igualmente como evidencias tenemos ocho fundas de pasta base Una funda de heroína, 30 piedras, 5 fundas de cocaína, 40 pastillas de heroína Y igualmente dos dedos de heroína Durante la redada policial ejecutada en el distrito Nueva Prosperina Con apoyo de efectivos de las Fuerzas Armadas Varios domicilios fueron allanados En uno de los cuales encontraron un arma de fuego Electrodomésticos robados Y otros objetos de dudosa procedencia Igualmente se realizó un operativo en el sector de Montesinaí Donde encontramos un arma de fuego y varios electrodomésticos Un domicilio que prácticamente era utilizado para almacenar estos objetos de dudosa procedencia Que procedían a robar de los domicilios del sector También recuperaron cinco motocicletas que estaban reportadas como robadas Dispositivos de rastreo satelital Cámaras de videovigilancia Computadoras Y otras evidencias Teníamos conocimiento y ya teníamos información Que en este sector se encuentran operando Como ustedes han podido ver Las muertes violentas de este sector se da por los enfrentamientos Entre las GDO, Tiguerones, Águilas Y hoy Mafia 18 Que prácticamente han ingresado al sector del Portín Y han causado su sobra en este lugar Entonces la información que nosotros recibimos de parte de la ciudadanía Es muy importante Inmediatamente nosotros organizamos los operativos Para tener los resultados que tenemos al momento El prófugo recapturado por el bloque de seguridad Luego de un nuevo proceso judicial Al que deberá enfrentarse Volverá a la cárcel Para seguir cumpliendo los más de tres docenas de años A los que ya estaba sentenciado Leonardo Flores Gracias por avanzar Gracias por su confianza Que estamos haciéndole lo mejor en cuanto a la compañía En las últimas informaciones con últimas noticias Y también Televisión Maravita Y en la avenida a Barcelona Esto es en sector oeste De la ciudad puerto de Guayaquil La policía en conjunto con las Fuerzas Armadas Requisó hasta debajo de los buses Tremendo mega operativo Que se dio allá en este sector Aquí están las imágenes Que hablan por sí solas Veamos Esta vez Los policías del distrito Florida Norte Se concentraron en la avenida Barcelona Oeste de Guayaquil Donde pararon la marcha de carros, motos Y buses de servicio urbano Para revisar a los pasajeros y conductores Muy bien, muy bien Debería ser más seguido Y todos los días si es posible A veces no se sabe quién viaja en el bus Claro, sí Hay veces somos ignorantes Hay veces porque Creemos que todos somos los mismos Pero hay unas personas Que marcan otra diferencia Que uno que va a trabajar Muy bien, muy bien Pero vamos tarde ya ahorita Que le revisen rápido Claro, revisen rápido Pero es importante Es muy importante Acción policial Con la que se busca contrarrestar El accionar de los delincuentes Que cometen sus pechorías Tanto en el día Como en la noche La idea es justamente Nosotros que Podamos levantar información In situ Esto puede que En algún momento Registremos alguna novedad Como por ejemplo En el CIVNE Cuando registramos a las personas A través del número de cédula Los conductores Que fueron revisados Están de acuerdo Con esta clase de operativos Puesto que les permite Circular con más confianza Por las calles de Guayaquil Excelente Excelente trabajo Es más seguridad Para la ciudadanía ¿No les incomoda? No, para nada Es mejor Porque la seguridad Está increíble La inseguridad está increíble Es muy bueno el operativo Muy bueno Excelentemente Ojalá si fuera siempre Y todos los días Y por todos los lados Y ojalá lo hicieran aquí Y allá Para que nadie escape Acciones policiales Que han arrojado Resultados positivos Puesto que complementan El trabajo De las unidades Investigativas Que actúan En la Florida Norte Y sus alrededores Tenemos más de 100 detenidos En cuanto se refiere A la gente Que ha participado En delitos Como la extorsión Y seguimos trabajando Justamente Para brindar la seguridad A nuestros ciudadanos Operativos de control Antidelincuencial Que seguirán Ejecutándose Todos los días A distintas horas En diferentes sectores De Guayaquil Para garantizar La seguridad Ciudadana Leonardo Flores Toda la información Más completa En el mundo político Social, económico Y también Lo más destacado De la crónica roja La mejor combinación De la información Está entre últimas noticias El primer canal En la web Si señor Eso se ha ganado En base a A inco De dedicación Buen periodismo Pluralista Sobre todo Y también Con mucha ética Profesional Junto con Televisión Maravita Canal 30 Con Televisión Abierta Para toda la provincia De Maraví Y la Policía Nacional Realizó un simulacro En base a explosión En el sector De los florones Con la finalidad De ver Analizar Y también sacar Muchas conclusiones De como los moradores De los florones Están preparados Por si se llegase A presentar Algo similar Veamos esta interesante Nota Adelante compañeros Bueno La Policía Nacional A través del EQ911 Recibió una alerta De un artefacto Explosivo En una unidad De policía Comunitaria Es así Que en primera instancia Se activó El eje preventivo El cual llegó En primera instancia Al lugar En donde Aisló Y evacuó A las personas Del lugar Luego se dispuso A la activación De todas las unidades Especiales Esto es El grupo De intervención Y rescate Con su equipo Antiexplosivos El grupo De operaciones Especiales GOE Y la unidad De mantenimiento Del orden Todos estamos Acá Con la finalidad De evitar Muertes Y daños Materiales Acá En la unidad De policía Comunitaria Y estamos realizando Este tipo De acciones Y procedimientos Con la finalidad De evaluar El tiempo De respuesta De las unidades Especiales Para este tipo De eventos Por supuesto Vamos a evaluar El tiempo De reacción De cada una De las unidades Que llegaron A aquel lugar Y también Medir la efectividad Que tuvieron Este tipo De procedimientos Acá en el lugar Es así Que después De esto Vamos a realizar También una evaluación Para ver Cuáles fueron Los errores Y las fallas Para mejorar Cada día más En este tipo De eventos Este es un simulacro Con un artefacto Explosivo En una entidad Pública Esto quiere decir En una unidad De policía Comunitaria Con la finalidad De evaluar El tiempo De respuesta Que dan las unidades Especiales Y la unidad Del eje preventivo Al llegar al lugar Primeramente Colaborar con la policía Nacional En la evacuación Del lugar Para que no existan Daños a personas O colaterales Para que no estén Dentro del lugar En donde puede realizarse Algún tipo de explosión Bueno, en esta mañana Hubo un simulacro De un artefacto Explosivo improvisado En el cual Nos activan Por medio Del ECU-911 El equipo Antiexplosivos Y ponemos En ejecución Lo que es Los protocolos De actuación De respuesta Ante un artefacto Explosivo Artefacto Explosivo En este caso Viene a ser Un objeto Sospechoso En el cual El equipo Antiexplosivos Mediante Logístico Medios Tecnológicos En este caso Nuestro robot Packbot Se realizó Lo que es La verificación Y Asimismo Por medio De nuestro Can de sustancias Antiexplosivas Se detectó Que en el interior Posiblemente Existía sustancia Explosiva De lo cual Se hizo Una pequeña Traslado O remoción Hacia un lugar Abierto Donde No haya Peligro De infraestructura Y posterior Nuestro técnico Especialista En desactivación Realiza una carga Especial Para hacer La apertura Y neutralización Del objeto Sospechoso Inicio De espacio Publicitario Queremos Saber Cómo Imaginas Tu futuro Después Del colegio La Puse Manaví Cuenta con 17 carreras De grado Y 5 carreras Técnicas Y tecnológicas Con espacios De aprendizaje Innovador Y de bienestar Estudiantil Que te permitirán Formarte Con todas Las herramientas Necesarias Para el mundo Laboral Y ahora También podrás Estudiar con nosotros En nuestro nuevo Campus Manta Estás a punto De tomar La mejor decisión De tu vida Llegó el momento De dejar tu huella Su negocio Su emprendimiento Las ventas De sus productos Las puede dar a conocer De manera directa Y obtener Cientos de clientes Mostrando su negocio En la más alta calidad De imagen creativa Publique En pantalla Le Frente a la mirada De más de 10.000 Espectadores Que circulan a diario En la calle América y Avenida Manaví Comuníquese Al 098-242-2113 En Solca, Porto Viejo Ofrecemos el servicio De cardiología Consulta cardiológica Especializada Electrocardiograma Ecocardiograma Doppler Mapa Monitoreo ambulatorio Depresión arterial Holter de ritmo Médicos cardiólogos Están prestos a atenderle Agende su cita En nuestras ventanillas Del servicio privado De Solca en Porto Viejo O llámenos Al 052-580-012 Extensión 3001 De 8 de la mañana A 4 de la tarde O a la extensión 1063 De 4 de la tarde A 10 de la noche Nuestros servicios Son a bajo costo Solca Manaví Esperanza de vida Dicensa Los Ángeles Líderes en ventas De materiales De construcción Y ferretería Estamos ubicados En la avenida 15 de abril Frente a Superaquí Allá donde Josélo Allá donde Josélo Mejoramos tu factura Dicensa Los Ángeles Dicensa Los Ángeles Dicensa Los Ángeles Comisariato Mi Comercio El negocio para su negocio Tenemos promociones para festejar a los clientes todos los días Con grandes descuentos en la compra de todos los víveres Les atendemos de lunes a domingo de 6 de la mañana a 18 horas Con un personal cordial y muy preparado Comisariato Mi Comercio Está ubicado en la avenida La Juela Entre Córdoba y Primero de Enero Frente a Plaza Central Aquí en Puerto Viejo Visite Comisariato Mi Comercio El negocio para su negocio Cuando decides ser más No importa el lugar en el que te encuentres Porque sabes que si te lo propones Lo vas a lograr Por eso necesitas a tu lado A una universidad con experiencia Líder en educación en línea Que se adapte a ti y a tus habilidades Que te acompañe en todo momento Desde diferentes puntos del país y del mundo Cuando decides ser más La UTPL te da el respaldo De más de 45 mil estudiantes Que como tú Quieren llegar más lejos ¡Decide ser más! Fin de Espacio Publicitario Total información más completa Para cada uno de ustedes Gracias por su fidelidad Gracias por avanzar con nosotros En este tiempo y también en este horario Por su parte el señor Gerente General de Puerto Comercio A nivel del Cantón Porto Viejo El señor ingeniero Dennis Guillén Nos habla sobre el Festival Retro Sí señor, así como ustedes escuchan El Festival Provincial Conceda que en Puerto Viejo Con el aval del municipio de Puerto Viejo Y Puerto Comercio El Festival Musical Retro Qué interesante que va a estar esto Veamos que nos dice el funcionario Cumpliendo la disposición De nuestro alcalde Javier Pincai Tenemos un programa Una planificación Una reactivación económica Para fortalecer a todos Nuestros socios estratégicos Los comerciantes Y iniciamos con este viernes 4 de octubre Con el Festival Retro Donde van a participar 15 integrantes Que se va a desarrollar A las 6 de la tarde Dentro de las instalaciones Del CC1 Posterior a esa fecha El domingo 13 de octubre Iniciando desde las 7 y 30 de la mañana Por primera vez Esto sí hay que recalcar Por primera vez en historia Lo hacen Entender un sentido de pertinencia Y hacerlos partícipes A los comerciantes Con la primera carrera 5K Puerto Viejo Capital del Comercio Es una carrera de los comerciantes Pero donde también Nosotros en base a esta alcaldía Este proyecto de nuestro alcalde De Rostro Humano Vamos a invitar A toda la ciudadanía portovejense Para realizar una integración familiar Y que sean partícipes De este evento Totalmente gratuito Porque ustedes saben Que estas carreras Siempre tienen un costo En esta carrera Que es Que es Que es Que es Que es autorizada Por nuestro alcalde Javier Pincai Y que se va a realizar Por medio de la empresa Puerto Comercio Se realizará Nuevamente lo repito Gratuita Y posterior Estamos en una agenda Este Por confirmar Ya por el ministro De turismo Para el 19 de octubre Donde nos van a hacer La entrega Del premio De mercados gastronómicos El primer mercado Lo que tiene que ver En toda la costa Plaza Central Ganó ese galardón Realmente Es una Hemos venido Para poder adquirir Este premio Hemos venido Desarrollando Una planificación De alrededor de tres meses Para poder cumplir Todos los hitos Que nos solicitaban Para poder ganar Este galardón Esta es la reactivación Económica Que tenemos De las actividades Hasta esa fecha Con lo que representa Para la empresa Puerto Comercio Con toda la información Más precisa Verás y oportuna En el mundo político Social y económico Estamos con todos ustedes Llegando con televisión abierta Para toda la provincia Y también para todo el mundo Con últimas noticias Atento al detalle El director de turismo Del GAC Municipal de Puerto Viejo El señor Juvenal Saltos Hace su análisis Del pregón octubrino Que fue todo un éxito A propósito de aquello Escuchemos al funcionario Ayer empezamos Como ustedes Se pudieron dar cuenta Y presenciar en persona Con el pregón octubrino Puerto Viejo Tuvimos más de 20 mil personas Que se estuvieron apostadas A lo largo y ancho Desde el Antonio Menéndez A la altura de la rotonda Hasta la catedral metropolitana O la plaza del faro Que presenciaron Un espectáculo De alta calidad Un evento cultural Tradicional Como fue el pregón Siete comparsas Siete carros alegóricos Catorce comparsas Más de 300 artistas En escena Que dieron el show Dieron vida Y dieron la bienvenida También a las fiestas Octubrino de Puerto Viejo Y de aquí arrancamos Hasta el último día de octubre Este sábado Tendremos el primero De los cinco conciertos Que vamos a tener Tres son en la zona rural De hecho Este primero es en San Plácido A partir de las siete de la noche En todo el centro de la parroquia Vamos a poder disfrutar Del show musical De Gerardo Morán El más querido Con la orquesta musical Picoasá Music Bank En todos los conciertos Van a haber Orquestas también locales También como Incentivar también A la economía Acá de nuestros artistas El 17 y 18 de octubre Vamos a tener Los dos conciertos internacionales En el ex aeropuerto El primer día Diego Morán Y yo de Montana Y el 18 de octubre Latin Drink Y Raquín y Ken Guay Para también poner Como plato fuerte Para celebrar A Puerto Viejo Ese día es nuestra independencia Por los 204 años El 19 de octubre Tendremos en Rochico A Don Medaro Y sus players Y el 21 en Polo Nuevo Al Combo de Darwin Todos Por supuesto Todos los shows Van a tener Artistas locales Y el 18 de octubre Como usted bien lo indicó El licenciado Hugo Pues la avenida Eso se extiende Hasta el ex aeropuerto Es decir Que los ciudadanos Que van a estar acá En Puerto Viejo Los portovejenses Los manavistas Los cotidianos Tendrán más opciones Para poder disfrutar Y pues de diferentes shows musicales Cuenta que empezamos Es más Empezamos Cinco minutos Antes Diez minutos Antes de las cinco de la tarde El pregón de octubre Habíamos planificado De que termine Siete y cuarto de la noche Y se cumplió Con el horario Justamente Para que la ciudadanía Pueda retornar A sus hogares Antes del corte De fluido eléctrico Y vamos a mantenernos También con todas Las actividades programadas No solamente Con el pregón Y con el desfile Sino que con todos Los eventos Que están planificados En la agenda octubre Bueno Tenemos más Casi tres mil plazas Hoteleras En hoteles Hosterías Y hostales Que son los Estalizamientos turísticos Tenemos más de mil doscientas Mesas disponibles En los restaurantes Cafeterías El sector turístico Está preparado Más bien Invitamos a todos Quienes me están viendo Por las redes sociales Y por las plataformas De los medios de comunicación A que vengan A que hagan la reservación Porque el sector turístico Está preparado Y Puerto Viejo Lo recibe con los brazos abiertos En las fiestas de independencia Puerto Viejo La capital Vamos avanzando Con más de la información Continuamos con todos los detalles Gracias por continuar con nosotros Y por su parte La coordinadora zonal Para Maravita En Santo Domingo De Los Áchilas Ella es la abogada De profesión María José Fernández Nos hace referencia De cómo ellos vivieron Como institución social El Día Internacional Del Adulto Mayor Qué interesante esto Veamos Bueno efectivamente Con todo jubil Lo tengo que decir Que uno de los centros Gerontológicos Con mayor referencia Es el que estamos Actualmente en este espacio No solamente a nivel cantonal No solamente a nivel provincial Sino a nivel nacional Este tiene historia Este tiene muchos sentimientos Pero sobre todo Quiero decir con todo cariño Aquí realmente Hay mucho amor A lo que se hace Recuerden ustedes Que por la aldea De la Asamblea Nacional La Asamblea General De las Naciones Unidas Se declaró el 1 de octubre El Día Mundial De las Personas Adultas Mayores Con la cual Conlleva A reformular Las políticas públicas Que tienen cada uno De los estados Partes Para darle una mejor atención A este grupo hectáreo Que es Grupo Atención Prioritaria En ese contexto Nosotros hemos mejorado La calidad de servicio En la construcción Del Nuevo Ecuador De todo lo que tiene que ver Con los adultos mayores Pero quiero recalcar Que este no es El único espacio Que tenemos Si bien es el más Emblemático El más conocido Pero quiero decirles Que nosotros trabajamos En los 22 cantones Que corresponden A la provincia de Manaví En los dos cantones Que corresponden A la provincia De Santo Domingo Los Áchilas Con nuestros proyectos Y nuestros programas Con nuestros cooperantes Porque hay adultos mayores Que no tienen la posibilidad De venir a un centro Gendrológico Por lo tanto Nosotros somos Los que acudimos A las casas de ellos A visitar Con un equipo Interdisciplinario De terapistas De doctores De psicólogos También Porque es importante También mencionar Aquí también Estamos implementando La salud mental De los adultos mayores Porque ese es tema De la vejez digna Que deben de tener Todos los adultos mayores Aquí ven diversión Yo también La intención La intervención Que nosotros hacemos La atención Que nosotros hacemos Es global Integral Es una Es una Es una atención Permanente Y yo siempre le dije Como lo dije En la entrevista anterior Quisieran que un día Que no sea festivo Que un día Normal y corriente Vengan y verifiquen Cómo mejoraron La calidad De la comida En esta construcción Del Nuevo Ecuador Justamente Nuestros adultos mayores Ahora perciben Una comida Alimentos de calidad Con una norma técnica De acuerdo al cuadro Nutricional De cada uno De nuestros adultos mayores Están con visitas médicas También nosotros Tenemos un terapista Les da un masaje Hay mujeres maravillosas Que vean que ya Se han tinturado el pelo Que se están haciendo Manicure Pedicure Se sienten dignas Y eso es importante Recalcar Que lindo Por ejemplo Tenemos un caso Enblemática De Doña Panchita Que está aquí Y ustedes la vieron Que una persona Que estaba ya Creo que era un escenario No digno Que siempre se encontraba En la parroquia rural De Calderón Justamente estaba Un padrero Vivía ahí Se bañaba ahí Y miren ustedes Ahora el cambio Que ha dado La vemos maquilladita La vemos Con tintado el pelo Eso es dignidad Eso es la vejez digna Que estamos haciendo En esta construcción Del Nuevo Ecuador Por lo tanto Mi agradecimiento A todo el personal Porque aquí se trabaja 24-7 Nosotros trabajamos Con grupos De atención prioritaria Que no puedo decir Que nuestra atención Tiene que ser 8 horas del día Y que tiene que ser Los 5 días De la semana Nosotros trabajamos 24-7 Para mejorar La calidad La condición Y la proyección De vida De estos grupos Atención prioritaria Vamos avanzando Con todos ustedes Continuamos Con todo el mundo Con toda la información Más precisa Y también veraz Y atento al detalle Eric Moreira Él es activista social También acompañó A los adultos mayores Por su día internacional Recordemos siempre Que todos los 1 de octubre De cada año Se recuerda El Día Internacional Del Adulto Mayor Aquí está la información Para cada uno De ustedes Veamos Estamos aquí Compartiendo con los adultos mayores Por el 1 de octubre Que fue su día Es importante Render un homenaje A la persona Que el percurso Que había sido Todo por las familias Por la sociedad Y por el país Totalmente Hay que ser agradecidos Nosotros como jóvenes Debemos de involucrarnos En estos espacios Y apoyar sobre todo Apoyar Incentivar Y buscar la manera De que Los adultos mayores Que en su momento Aportaron a la sociedad Puedan seguir teniendo El bienestar Que se merecen Como los grupos De atención prioritaria Que son Y nosotros Desde nuestras trincheras Desde las colaboraciones Que podamos hacer Dar ese soporte Y ese sustento Que es sumamente importante En la actualidad Como activista Lo vemos Excelente Realmente El Mies Como institución Ha tenido Una mejora Sustancial Y eso es gracias Al trabajo No solamente A la coordinadora Sonal Que está haciendo Un excelente desempeño Sino también De todo su equipo técnico Y de todos Los trabajadores Que están En la institución Desconcentrada de gobierno Y por eso Es de aplaudirles La labor que el día Que están realizando hoy En acompañamiento Con las reinas De los diversos sectores Es fundamental Para que hoy Nuestros adultos mayores Puedan tener El privilegio De poder disfrutar Y tener un momento Recreativo Bueno Los mayores logros Que nosotros Como activistas Hemos podido articular Siempre va a ser De la mano Con las instituciones Correspondientes De gobierno Es decir Nosotros buscamos Las problemáticas Que existan Dentro del territorio Y en lo que nosotros Podamos apoyar Bajo autogestión Nosotros damos Y el sustento De actividades Que nosotros Como activistas Podamos generar Para dar ese plus A lo que ya Las instituciones dan Es lo que nosotros Realizamos en territorio Con el técnico Bueno Los mayores problemas Que tienen los adultos mayores En la actualidad Son los temas El tema de salud Hay muchos De los adultos mayores Nosotros Por lo último Estuvimos visitando Un caso Inclusive en Andrés de Vera Donde uno De los adultos mayores Por más de que Recibió una atención De salud Pasaba por un grado De precariedad Bastante alto Entonces nosotros Tuvimos el acercamiento Con Mies Para hacer la ayuda técnica Con el tema De alimentos En ayuda humanitaria Y articulamos Con salud Para que pueda tener Su silla de ruedas Correspondiente Que era algo Que le hacía falta Total Total Créame que no hay Mayor satisfacción Que generar un servicio Como activista Que ayuda a la comunidad Desde la trinchera En la que nosotros estemos Señoras y señores Estamos llegando A la parte final De esta presente entrega De noticias Correspondiente A este nuevo día de labores Gracias por acompañarnos Mil gracias Por estar siempre con nosotros Les recuerdo siempre Que ustedes desean comunicarse Si se desean Ustedes comunicar con nosotros O desean Convertirse En reportero comunitario Siempre en este teléfono 098-242-213 Ahí aparece la pantalla 098-242-213 Ese es el teléfono 24-7 de Últimas Noticias Para que nos envíen Sus videos Sus denuncias Alguna situación anómala Que ustedes por ahí Logren captar Envíelo a ese número Por favor Ya lo saben También les recuerdo Que estamos en TikTok Estamos en YouTube Estamos en Facebook Estamos en Instagram Ahí está Como Últimas Noticias Internacional Más internacional que nunca Éxitos A nombre de todo el personal Desde producción Desde redacción Desde presentadores De cámaras Desde luces A nombre de todos Mil gracias En sus diferentes tiempos y horarios Buenos días Buenas tardes Y también Muy buenas noches Pasen bien Hasta la próxima La información Tiene que ser exacta Un equipo de periodistas Siempre estará En cada lugar En cada suceso Para contarnos Lo que acontece El ayer en la noche Estaba consumiendo Todavía tendríamos que esperar Usted tiene que estar siempre enterado De lo que pasa en Manaví Información A cada instante Somos Últimas Noticias Un equipo de periodistas